Eso es la primera comida judía. O sea, parece que tiene muchos... ¿Qué tal? Jamón. Sí, no es jamón, es pastrón. No es pastrón. ¿Cómo se come? Como puedas. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en la ciudad de Buenos Aires y me estaba preguntando cómo podía ser dos de los temas que más se ven en mi canal. Uno de ellos es la cultura china y el otro es la cultura judía. Y dije, ¿por qué no mezclar los dos en uno? ¡Otra vez! Así que invité a un amigo chino que vive acá en Buenos Aires para probar la mejor comida judía de la ciudad. Bueno, por fin, nos cruzamos. Juanín, Juanlin, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto invitarte acá a probar la comida judía. Sí, yo nunca probaba la comida porque no conocía. Bueno, no sabía que sos judío. No sos judío como yo pensaba. Con una gorra en un traje. Voy a sacar el barrijo para que se escuche mejor, lo cual estamos a distancia. No, los judíos solo son gente que hiciste nuestro libro de la escuela porque en mis ciudades chiquititas no conocimos judíos. Y después, cuando crecí un poquito más adelante y entrábamos en internet y leemos un poco más sobre los judíos que después saben lo que pasó en Alemania. En nuestra vida es difícil cruzar cuando estaba allá en China o en esa época de cruzar un extranjero, aunque no sea en la misma vida. ¿Y vos de China de qué ciudad venís? ¿Venís de la provincia de Fujian? De Fujian, yo soy de Fujian, de Yongan, en una ciudad muy chiquita. ¿Cuántas personas viven en tu ciudad? 300.000 personas. Bueno, acá soy de una ciudad grande. Sí, pero en China es un pueblito. Un pueblito. Antes vos me habías contado en una charla que lo primero que habías visto de Argentina fue también en un libro como de los judíos, en un libro en la escuela. Sí, en un libro de la escuela. Estás hablando de que Argentina es un país que tiene mucha vaga, tiene mucha minería, que tiene plata. No plata de dinero, sino plata. No plata de dinero, oro de dinero. Y después, ¿qué más? Tiene muchos pecados, tiene mucha tierra, o sea, tiene terrenos así franos. No como donde vivimos, vivimos en todo, en una montaña. Entonces no podemos imaginar que en Argentina, ¿cómo es? Cuando viniste a Argentina, ¿tu imagen cambió de lo que tenías? ¿Te sorprendió o era lo mismo que decía el libro? Sí, me cambió demasiado. ¿En qué? Me cambió demasiado. Son unos sentidos, porque mi papá llegó acá primero, y después mi familia llegó primero. ¿En qué año? Dos mil y pico. Año dos mil. ¿Y vos? Y yo llegué en 2009, después cuando yo tenía 18 años, y no tenía una cosa para hacer. Soy chino, pero no soy típico chino, porque no estudiaba bien. ¿Y tu papá qué tenían acá en Argentina? No, siempre trabajaba. ¿Pero de qué? Trabajaba en un supermercado chino. ¿Pero no era de ustedes? No, 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 yo trabajaba. ¿Y a dónde estabas? Estaba trabajando en la NUS, y después empiezo a trabajar en Marprata. Yo trabajaba un tiempo en Marprata. ¿Y ahora qué haces? Ahora yo trabajo en las chavales chinas, haciendo un diseño gráfico, y ya me hago blog, hago fotos. Eso sí, es un gran blogger. Son como yo, como yo en China, siendo un argentino en China, vos sos un chino en la Argentina. Sos el al revés del topo por el mundo. Sí. Hola, todo, yo soy Elias. Bueno, ya que todos se han visto que estamos en Golici, pero también estamos en Zubo de Khaifal. Hoy me he llegado a Barremo, y les voy a darles a ver el choletán de Argentina, el choletán. ¿Quieres probar eso? Ok, ¿un cholent? No. ¿No hay cholent? Cholent, adicionalmente, es un diario. ¿En viernes? En invierno. Ah, en invierno, claro. El cholent, el neidellard y el bors, son comidas que hacen en invierno. Yo quiero pedir esa. Son más para mi carne, ¿está bien? ¿Tú tomes carne? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te pido unos creplas de queso y crema para empezar. Bueno, ya pedimos los ratos. También me di cuenta que entre los judíos y también por cada país que tienen su, cambió un poco de receta y hasta entre los judíos también tienen comida diferente. ¿Cómo? Allá en China. Claro. Cuando hablamos de comida china, sucede que uno dice, bueno, ¿qué es la comida china? La comida del sur, la comida del norte, la comida de Beijing, la comida de Sichuan, la comida de Fuxian. Son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Y con la comida judía pasa lo mismo porque los judíos tenemos comida de Lupa del Este, comida del centro de Asia, comida de los que vienen de las estrellas de España. Entonces van cambiando de acuerdo a la zona y también fuimos adaptando mucho de las comidas locales y la adaptamos a la zona de la judía. Una cuestión que es lo que pediste vos, pediste lo que se llama mastrami, que es el jamón judío. Está prohibido comer toda aquella comida de animal que sea no rumiante, o sea, que no tenga dos estrellas y que no tenga la presunia partida. El cerdo es el animal simbólico porque tiene la presunia partida. Y dice, bueno, se puede comer, pero no es rumiante. Y la vaca, por ejemplo, se puede comer con ciertas restricciones. O sea, tiene que ser matada de una manera especial. No se puede comer más sangre y no se puede comer más atrás de la viscera católica. Salud, kampei. ¿Sabes cómo se dice, cómo decimos los judíos? ¿Cómo se dice? Le jaim. Le jaim. Así es. Por las vidas. Por las vidas. Es la salud por las vidas, ¿no? Salud es salud a la vida. Para que tenga salud. Changkang. Antes de eso, yo no sabía los judíos también tomar alcohol. Yo pensaba que los judíos no tomaban alcohol. De hecho, tenemos un día que es Purim, que es como el carnaval judío, vamos a llamarlo. Que estás como, entre comillas, obligado a tomar mucho vino. No hasta emborracharte, emborracharte, pero sí hasta quedar alegre. Es como el, 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 esa festiva de cerveza. De ese día, de ese día, de mañana, ya empieza a tomar cerveza. Pone. Viene, baile. Sí, sí, sí. Y los judíos jacídicos, que son los judíos que vas a ver con el sombrero, la barba, las patillas, así. Ellos hacen algo llamado Farbrengen, que lo hacen en cualquier momento festivo X. Y tomas muchísimo vodka, muchísimo. ¿Ah, vodka? Sí, sí. Vamos a ver si un día te puedo llevar a uno. Llega la comida. Llega algo. Bueno, bueno, bueno. Sí. Ah, yo no sabía de esa. Sí, parece que tiene muchos, ¿qué tal? Jamón. Sí, no es jamón, es pastrón. Es pastrón. Es, tiene pepino, tiene pastrón y tiene ahí unas papitas del corazón. La papa es como la base de la comida judía que nací. Sí, creo que eso es la primera comida judía que... Que vas a probar y lo vamos a ver acá en vivo, en tu canal y en Topo por el Mundo. ¿Cómo se come? Como puedas. Es jamón ahumado y tiene el pepino. No, 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 rico, me gusta. Sí, se ve la carniza y tiene un sabor de... Y dulce. No tiene mucha diferencia como yo imaginaba la comida judía. Bueno, por lo menos en esa comida. Pero me gusta porque me llena y se nota que tiene mucho jamón. Jamón entre comillas. Sí, me parece, me parece eso, está muy bien. ¿Hay algún plato en China que se parezca a esto o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? No. Sobre ese jamón ahumado que tenemos algo parecido. ¿Cómo se llama? Es shingluo. O, si no, es como se llama lalo. No sé si pangueng. No, soy vegetariano. No, soy vegetariano. No lo conocen. Es lalo. Es la carne ahumada. ¿De qué animal? De cerdo. Claro, es distinto. Es de cerdo, pero después de hacer visión de carne de vaca. Pero el tema es de la yaxiña antes. Es difícil conseguir la carne de vaca. Probate uno de estos, si querés. Este, que son los kreplach. Y en eso, ¿cómo se llama? Agarras uno. Más fácil que comer con palitos es. No, no, yo lo puedo usar todo. Te gusta más lo otro. Eso también me queda, me gusta, porque tiene mucho queso. Tiene un sabor muy intenso de leche. Eso se parece, otro día yo probaba, ¿cómo se llama? Sorrentino. El sorrentino judío. Y hay una cuestión acá, que en realidad en la ley ortodoxa judía no se puede, que es comer comidas de lácteo, como dice esta de acá, con comidas de carne, que es la tuya de ahí. Eso está prohibido, pero digamos, acá como es un restaurante que no es collar, pero sí es judío, o sea que tiene comidas tradicionales, pero que no respeta la ley ortodoxa judía, hace como la vista gorda. Y las familias religiosas tienen dos cubiertos, un cubierto para carne y un jugo de cubiertos para lácteos. Un horno para carne, un horno para lácteos. Una vajilla, platos para carne, platos para lácteos. Y no pueden lavar con la misma esponja ni nada. Ah, como hacen, por ejemplo, separados. Sí, sí, tienen como dos cocinas. Sí, también yo escuché algo que fue un judío religioso y después de un tiempo ya no se puede tocar una cosa que tenía eléctrica. En los sábados y las festividades. No se pueden tocar las cosas eléctricas, porque se considera trabajo. Está prohibido encender fuego y se considera que eso es como encender fuego. Entonces celular tampoco. No, no se puede usar celular, la computadora, la luz se deja prendida, o sea... Sí, y después en los autos tampoco. No, no, se va caminando. Se va caminando. Y no se pueden cargar cosas en la calle, no se pueden llevar cosas en los bolsillos, por ejemplo. Si estás en la calle, en tu casa sí, pero en la calle no. No se puede tocar dinero, no puedes comprar nada. Y algunas otras cosas más locas, ¿no? Elías, ¿qué es lo primero que dice un chino cuando le preguntan sobre un judío? Primero, son inteligentes. Y el segundo, que le ama a la plata. Me llamó mucho la atención cuando fui a Harkin, que hay un museo judío, hay un local de recuerdos, y venden cosas judías. Y le pregunté al vendedor, ¿por qué vendes estas cosas? Vienen muchos judíos, ¿no? Y dice, no, los chinos lo compran porque dice que usando cosas judías le va a dar dinero y le va a dar inteligencia. ¡Exacto! 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 Porque nosotros tenemos un pensamiento, pasa mucho chino, que no conoce ningún judío en su toda vida. Pero ahí se queda una imagen que a los judíos que les encanta leer, libros, y hace bien negocio. ¡Ah, bueno! ¡Un strudel! Una cortecía para que lo prueben. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esto es un típico postre europeo, pero que adoptamos los judíos también. Y acá se le pone un poquito de queso blanco para alivianar ese sabor tan dulce. Si notás, ahí dentro tiene todo un relleno de manzana hecho como puré. Tiene nuez, azúcar impalpable. Me gusta. No está tan dulce. Porque sabemos que los postres argentinos son muy dulces. ¿Con cuánto calificás, cuántos seguidas le pondrías a esta comida? Uno a diez le voy a dar ocho. Un ocho. ¿Y por qué? No, primero me gusta el ahumado. Es el jamón ahumado. Porque acá hoy en día es difícil encontrar la comida china que tiene ahumado. Pero me encanta la carne ahumada. No necesita mejorar. Creo que el ocho ya es... ¿Al postre? Al postre, que puede ser un poquito más dulce todavía. ¿Cuánto le pones? El dulce, el postre le voy a dar siete. Le daré siete. Siete. Si le pone más azúcar, me creo que era mejor. Y probaste los creplas también, la comida mía. La comida, sí. Eso se parece muy, parece de solventino. Pero que tiene... Para la gente que le gusta la comida, que tiene sabor de queso, creo que seguro vos le vas a dar nueve o ocho. Yo soy más o menos que come de queso y entonces le voy a dar siete. Está rico. Porque a los chinos no les gusta el queso. No, no, acostumbró. O sea, yo... En China no hay queso. Sí, sí. Aunque vos invitas, pero yo pago. No, no, no. Yo pago. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Es una típica pelea que tengo con los chinos. No, no, no. No, pero eso es la verdad. Vamos a decirle a la gente cuando se le toque todo esto. Convírense de ese costumbre. ¿Vísles? No, 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 no. Listo. Listo. No. La próxima vez que voy, vos me invitas. Trato, mirá, te doy la... con la mano derecha. Sí. Y, Elías, ¿cómo quedaste con comida jodida? A mí me gusta. ¿Te gustó? No, yo quiero... Yo quiero probar más. Bueno, un prato no me... No me cansa. No me cansa. Prometido vas a seguir probando más comida jodida. Vamos a poder probar más chinos también. Así pueden lo que tienen ustedes. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Elías, si está la bici que la dejé en la puerta. Misterio, misterio. Sí, 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 sí. Acá está. Impoluta. Y así, con la panza llena y el corazón contento, nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo que hasta podía haber parecido un chiste. Un chino y un judío se encuentran en un restaurante y, bueno, pasó esto. Así que nos veremos la próxima con quién sabe qué comunidad, con quién sabe en qué lugar. Siempre los voy a sorprender, así que suscríbanse al canal de Elías, háganlo crecer. Y, bueno, también si no lo están, suscríbanse al mío, por supuesto. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!